Y hola amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito. En esta ocasión tenemos el nuevo OnePlus 7T, como pueden observar en pantalla, y lo estamos enfrentando con el Fortnite. Aquí como pueden ver, de deformidad épico a 30 FPS, así que vamos de una vez a empezar este juego. Como siempre, señores, le invito a que pasen por el canal. Obviamente no olviden comentar, suscribirse y ver las distintas pruebas de rendimiento que hemos llevado con muchísimos dispositivos como el iPhone 11 Pro Max, el Huawei Mate 30 Pro, Redmi Note 8, Honor 20, Galaxy Fold, Galaxy Note 10. Muchos dispositivos, gracias a Dios y a las personas que han confiado en mí para prestarme estos dispositivos y le estamos trayendo la típica prueba de rendimiento que traemos en el canal. En esta ocasión estamos jugando el Fortnite para ver, como pueden observar, la batería se encuentra en un 44%, vamos a ver qué tal va al final de la partida. Entonces, ahí pueden ver, el juego está en épico 30 FPS, va muy bien, señores. También hay que destacar que este dispositivo está estrenando el nuevo Snapdragon 855 Plus. O sea, esta es una nueva variante del 855 que ya existía en el mercado, el cual vino en dispositivos como el Galaxy Note 10, el Galaxy S10, el mismo OnePlus 7 Pro, el cual salió a principios de año. Y este es el OnePlus 7T que viene con el nuevo Snapdragon 855, 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Entonces, como pueden ver, ahí hubo un poquito de lag. Y es lamentable, señores, como este juego, el Fortnite, o sea, no importa el procesador que tenga en Android, siempre la experiencia va a ser ahí, regular, pero obviamente no tan buena como uno esperaría en un iPhone. Ahí yo puedo ver que... Oh, ¿qué pasó? No me diga que... Oh my God, ¿qué es esto? Creo que está pasando. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Ahí hubo otro lag. Lo que les digo, señores, no importa. Yo pensé que... O sea, en lo que va de video ya yo puedo notar que el rendimiento de este juego en este dispositivo en verdad no están superando mis expectativas. O sea, eso es un problema muy fuerte que tiene Epic Games con la optimización de este juego. Y lamentablemente, miren, ahí pueden ver el lag. O sea, lamentablemente el único dispositivo el cual corre bien este juego es el iPhone. O sea, en el iPhone la experiencia de jugar al Fortnite es sumamente diferente a cualquier celular Android. Ahí pueden ver, ahí pudieron ver el lag. O sea, hay mucho lag, mucho, mucho lag. Es lamentable. Pero, obviamente, esos son ya temas de optimización de la empresa que fabrica este juego que es Epic Games. Entonces, señores, este es un dispositivo el cual acaba de salir al mercado del OnePlus 7T. Un celular que tiene una pantalla con una tasa de refresco de 90 Hz. Son muy pocos los dispositivos que tienen básicamente el privilegio de tener este tipo de pantallas que en verdad en 2019 eso se ha convertido como lo que separa un flagship de otro flagship. O sea, la mayoría como el Galaxy, los iPhone básicamente se quedaron atrás en la tasa de refresco de 60 Hz que es lo básico que hemos tenido toda la vida. Pero ya a 90 es un paso adelante. Sin embargo, muchos se preguntarán bueno, ¿y el juego va a 90 Hz? El juego no va a 90 Hz. El juego aquí está a 30 FPS como pudieron ver en calidad de gráficos épicas. Por el momento va bien un lag de vez en cuando pero va bien, va bien. El dispositivo se encuentra un poquito caliente porque, bueno, hablar siempre de lo mismo pero este juego, el Fortnite no se encuentra muy bien optimizado en este celular y ni siquiera en esto o sea, en ningún celular Android olvídate en el Galaxy Note 10 en el S10 Plus la experiencia es muy similar que la cual yo estoy teniendo ahora. es muy, muy similar es muy similar uy, me mataron me mataron bueno señores, no hay problema jugamos otra partidita sin problemas entonces vamos ahora a la siguiente partida ahí pueden confirmar señores que tenemos el OnePlus 7 o sea, no es mentira estábamos contra uno de los celulares o sea, tenemos enfrente uno de los celulares más esperado del año 2019 Snapdragon 855 Plus una de las mejores pantallas del mercado y en verdad señores hermanos se siente un celular muy liviano y también un celular grande o sea, tiene una pantalla súper grande pero es liviano no pesa no pesa mucho entonces seguimos aquí con el Fortnite los colores de pantalla se ven muy bien y todo pero es lo que les digo les falta optimización y para mí el dispositivo 1A para jugar al Fortnite y no es siendo fanboy porque ya lo he dicho en muchos videos no soy fanboy y no me gusta a nivel de celulares es en el iPhone entonces ahí pueden observar va súper bien por el momento no hay un pequeño lag pero este juego sufre mayormente cuando uno se lanza del paracaídas ahí pueden observar que hay lag o sea es algo que que uno no 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 que te digo no debe ocultar porque es muy como que obvio ante la vista de que este juego sufre del lag sobre todo cuando uno se lanza del autobús ahí pueden ver más lag y más lag y más lag y no tiene que ver con la conexión a internet porque estoy con una conexión súper súper estable y ese no es el problema creo yo ¿no? creo yo entonces ahí pueden ver ok vamos a ver si conseguimos un arma o sea por ahora el juego va bien no va laggeado obviamente no va a 60 fps como me hubiese gustado pero el juego no va mal vamos a subir un poquito el brillo de la pantalla ok y ahí vamos a seguir y los colores en verdad se ven muy bien pero yo esperaba señores que este juego iba a ir a 60 fps o sea con este procesador que es un poquito no es por mucho más ay 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 que lag ay 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 pero eso es optimización señor o sea no es el dispositivo porque el dispositivo es rápido todos sabemos que oneplus tiene una capa de personalización su su creo que es oxygen no es bueno no sé ustedes escriben ahí los comentarios es una capa súper súper fluida una capa que va súper rápido y más con la pantalla que tiene este dispositivo que tiene 90 hertz o sea eso lo ayuda bastante pero a nivel de juegos como el fortnite que te digo pero lo que digo eso no es culpa ya de oneplus no es culpa de oneplus eso es culpa de epic games que no ha podido optimizar este juego aún para el el oneplus 7 yo creo que hay un enemigo en el agua y me va a salir cuando yo menos lo estoy esperando creo yo vamos a ver ah no no hay enemigos era cosa mía vamos a ver vamos a ver vamos a ver la batería está en un vamos a ver 41% cuando empezamos estaba en 44 45 o sea que no para ya casi 10 minutos de juego no se ha visto tan reducida el celular se encuentra un poquito caliente eso es de esperar este esperar vamos a ver otro problemita que veo aquí o sea algo que no me agrada comparándolo ya con el iPhone 11 Pro Max son las texturas ustedes ven por ejemplo aquí esa zona de 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 la cerca estas tablas se ven un poquito como o sea las texturas no se encuentran cargadas de un todo entonces por ejemplo en el iPhone uno no ve eso es lo que le digo no no me gusta hacer ese tipo de comparativo pero la cosa como son señor o sea para mí el Fortnite a nivel de Android le falta demasiado para estar en un nivel aceptable o sea ahora está bien está aceptable pero para estar a un nivel como el iPhone le falta mucho pero en otros juegos como el PUBG el Cold Mobile el Free Fire olvídate corre súper bien en Android en cualquier Android gama alta entonces señores yo creo que ya hasta aquí este video está más que aceptable como siempre no olviden comentar suscribirse dejar su like y para mí ha sido un placer traerles el Fortnite en calidad épica en el nuevo OnePlus 7T so check her out y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.